Buenos días, hola Michael. Y buenos días. Charlotte, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué bien? ¿Enseñamos esa casa? Vamos a enseñarla, venga con nosotros. Descubre la elegancia del sur de la Florida en el prestigioso Coral Ride. Esta residencia de lujo privada, de 3 dormitorios y 3,5 años, ofrece un diseño amplio, una cocina de chef de diseño con una encimera de 131 pulgadas. Un flujo continuo de interior a exterior. Conectada a la hermosa cocina se encuentra la lavandería, para su comodidad, con un área de computadora para sus visitas, con un baño tipo cabaña con acceso a la piscina. Área de estar junto a la lujosa cocina para que los invitados se entretengan y disfruten de una bebida de chef. Tiene dos habitaciones espaciosas en el primer piso. Cada habitación contiene su propio baño tipo spa, con un vestidor que conecta ambas habitaciones. La suite principal privada del segundo piso, con techos altos, acabados de lujo, un vestidor personalizado que parece infinito. Y un baño prestigioso, diseño, con doble acceso a la ducha, vistiendo detalles de elegancia exclusiva, paz y serenidad. Reciba a su familia y amigos con un patio trasero estilo resort, del sur de la Florida, que cuenta con una piscina de agua salada, climatizada, para usar todo el año. Comedoro al aire libre bajo una elegante torre y una incomparable sala de estar. Un putting green, sí, con cuatro hoyos para entretenimiento. Garage para dos autos con control de aire acondicionado y una gran entrada circular con capacidad para ocho autos. Esta casa combina la perfección, lujo y comodidad, ubicada a minuto de las mejores playas de la Florida. Tienda y restaurantes de lujo para satisfacer todos los deseos culinarios. Esta casa representa el sur de la Florida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.